¡Campo de impulsión a la vista! ¡Con calma, chicos! Marcus, no hay otro camino hasta Mercy. Tendremos que atravesar esa mierda. ¡Atención! ¡Se aproxima un buitres! No hay elección, Marcus. Tenemos que salir de aquí. ¡Pisa a fondo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se agarra a la vista! ¡Atención! ¡Vamos, resisto! ¡Atención! ¡Aún tenemos líderes pegados al mundo! ¡Cantar en la carretera! ¡Fuego! ¡Atención! ¡Atención! ¡Invenen las carreteras! ¡La autopista está a los lados de esas tuberías de impulsión! Están super oxidadas y llenas de vapor. Intentemos agujerearlas. ¡Agaráos! ¡Esto va a ser complicado! ¡No ha funcionado! ¡Chocaremos si no abrimos un hueco pronto! ¡Esa es ultra salida! ¡Concentrad el fuego! ¡Sí! ¡A eso me refería! Muy bien. Veamos qué más nos han preparado. ¡Eh! ¡Carretira bloqueada! ¡Dizzy, ponte delante y envíselos! ¡Hagan paso! ¡Acabo de perder todos los puntos! ¡Maldita sea! ¡Son reptadores! ¡Son de los pequeños! ¡Podemos pasar por encima! ¡Sí, pero dónde está la madre! ¡Santo pie! ¡Tenemos compañía! ¡Tenemos compañía! Luz conduce, Storm. ¿Dónde estamos? Ayúdenme, el otro va más adelante. Donde lleguemos tendremos día libre hasta Mercy. ¡Aeropuerto al frente! ¿Lo veis? ¡Vale! ¡Abriré la puerta! ¿Cómo va todo, Bishi? ¡Abriré la puerta, Bishi! ¡Troika! ¡Son prudentes! ¡Tenemos armas! ¡Bien, Mark! ¿Cómo puedo ver con esta relación? ¡Espera! ¡No ha funcionado! ¡No ha funcionado! ¡Fuera, un saludo a la pista! ¡Solta! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mierda! ¡Somos atapados, atentados en la arena! ¡Chay, sácanos de aquí! ¡Lo siento, pero no se mueve! ¡Un momento! ¡Tenemos la compañía! ¡De acuerdo! ¡Contenemos hasta que salgamos de aquí! ¡Falta mucho, Jace! ¡Ya casi está! ¡Date fiesta! ¡Se nos está acabando el tiempo! ¡Ya está! ¡Está lo que nos vemos! ¡Venga, venga! ¡Brumah! ¡Brumah! ¡Jace, cuidado con los cohetes! ¡Ya voy! ¡Mierda cómo salgremos de aquí! ¡No podemos atravesar la manera con el Brumah, Kai! ¡Y si pasamos por encima! ¡Sí, me parece bien! ¡Incentémoslo! ¡Arranquemos de la cabeza! ¡Vaya! ¡Eso tiene que dar! ¡Joder! ¡Este camión tiene más agujeros que mis calzoncillos! ¡Llegaremos a Mercy en unas horas! ¡Vigilad la retaguardia! ¡Hemos dejado atrás un montón de larvas enfadadas! ¡Hemos dejado atrás! Dizzy, creí que habías dicho que esta ciudad estaba ocupada Sí Hace unos meses esto estaba lleno de gente No se abandona un depósito de combustible sin motivo Vale Atentos a las larvas Puede que haya que salir de aquí pitando Mierda, parece que han cortado la bomba principal Los mandos estarán por aquí, a lo largo de esta tubería Vale, vamos a seguirla Jace, Dizzy, quedaos aquí mientras nosotros exploramos la ciudad Hola, ¿hay alguien aquí? Solo necesitamos combustible ¿Cuándo estuviste aquí, Don? Hace 15 años La familia de María está enterrada junto a la iglesia Quería enterrarla a ella y a los niños aquí Pero Pero Unos Todo Casi, Dizzy, quedao ¡Suscríbete! Hay explosivos en la tubería Concentraos Podría ser una emboscada Tiene un sensor de movimiento Bueno Por ahora todo va bien No hay signos de lucha Ni larvas Mirad Hay otra carga Esto no es una trampa Es sabotaje Vamos a desactivarla y sigamos ¿Por qué llenaría la tubería de cargas? No lo sé Puede que eso explique por qué la ciudad está desierta Marcus, tenemos otra carga Está claro que alguien ¡Ha cubierto! ¡Alto el fuego! ¡Somos guiars! ¡Guiars! ¡Haz esas putas cargas en paz! ¿Has llenado la tubería de cargas? ¿Pretendes volar esto? ¡Sí! Tengo que impedir que esta cosa se extienda Déjame hacer mi trabajo ¿Qué cosa? ¿Tenéis una epidemia? ¿Cómo coño voy a saber lo que es? Es una especie de fiebre La gente empezó a enfurecerse A gritar A pelearse A enloquecer Y por mis narices Que ya no voy a terminar así Como un perro rabioso Será mejor que vengas con nosotros Podemos ayudarte ¡Es demasiado tarde! ¡Dejadme solo! ¡Vuelve! ¡Necesitamos saber dónde más has colocado cargas! Bueno Ha sido... Interesante Sea lo que sea esa fiebre Espero que no sea contagiosa Vamos a seguir la tubería Y activemos la bomba ¡Somos de la CGO! ¡No corras! ¡Somos amigos! ¿A dónde ha ido? A lo mejor él es el loco Y los demás es con él Parece que la tubería Nos lleva a las cloacas ¡Vamos! ¿Crees que el viejo estará aquí abajo? ¿En las cloacas? Seguro ¡Oh, Dios! Es del viejo loco ¿Pero qué lo ha matado? No ha sido una fiebre Vale Esto va a ser cuerpo a cuerpo Así que vamos a separarnos Para tener más espacio Dom Sam a la derecha Ariel Bien, sígueme Señora ¿Está bien? ¿Quién ha sido? ¿Qué ha pasado? ¡El coño! ¡Está bien! ¡Se ha extendido a los humanos! ¡Dispara a esa cosa! ¡No es humana! ¡Mierda! ¡No está sola! ¡Dejamos todas partes! ¡Vamos! ¡Ja, ¡es no debajo! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a morir! ¡Gracias! ¡Tenemos que bajar esa rampa! ¡Gracias! ¿Humanos convertidos en Lambents? Solo afecta a los Locusts. Sí, pues ha vuelto a saltar la barrera y cel especies. ¡Visi! ¡Tenemos humanos Lambents! ¿Estás de broma, hijo? Ojalá. Tenemos que evitar que salgan. Primero hay que arreglar esa tubería. Sé que estamos jodidos, pero ese submarino no va a funcionar con pis y agua ardiente. Tranquilo. Lo conseguiremos. Vaya. Humanos Lambents. No me extraña que el viejo quisiera volar esto. ¿Eso es todo? ¿Vamos a terminar como ellos? ¿Exhumanos? No. Nos vamos de aquí. Cogemos el combustible y nos largamos. Venir aquí fue idea mía. Lo siento, Marcus. No pasa nada. Ahora sabemos que toda la especie humana podría convertirse en Lambents si no hacemos algo. ¡Tenemos más luminosos! ¡Oh, mierda! ¡Eh! ¡Mirad ahí arriba! ¡Puedes llegar a la ametralladora! ¡Sigue cargada! Necesitamos a dos en esta ametralladora. Necesitamos a dos en esta ametralladora. ¡A la ametralladora! ¡A la ametralladora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Volví a pasarme todo el día haciendo esto. ¡Chicos, venid aquí! ¡Rápido, subid las escaleras! ¡Gracias por la ayuda! ¡Guías! Los últimos a quienes esperábamos ver. Oye, ¿te sientes bien? De momento no, pero no tiene muy buen aspecto. ¿Es así como empieza? Sí. ¿Lo has visto antes? No es una simple infección pulmonar. ¡Hay que llegar a la pared! ¡Ahm! ¡Muchas para que bajas de la pared! ¡Vaya, venga! ¡Suscríbete! ¡Ahora come la pared! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!